del Nuevo Mundo, el día de hoy, hacer un teatro para mamá con Fran Seara, está con nosotros aquí, querido amigo, bienvenido a este grandioso... Amigo, entonces con este bozarón y yo con esta voces... No te apures, mi amor, que yo aquí hablo natural, no pasa nada, tú lo rompes cantando, así que tranquilo. Oye, oye, oye. Hoy, pero por supuesto. Bienvenido al paraíso, Fran Seara. Gracias, mis niños, qué placer y verlos a ustedes aquí con este proyecto tan chulo. He escuchado maravillas de lo que están haciendo. Gracias. María Victoria Guerrero, que es mi manager, me dijo, te lo hago, o sea, es muy chulo, es muy chulo. Aperísimo. Cuéntanos de los bobos de hacer esta obra de teatro. Yo creo que ya, yo tengo que estar por una maternidad de todos esos dos. El que nunca vas a olvidar. El que nunca voy, bueno, el que más me está afectando ahora mismo es justamente en este proceso electoral. Aunque ya hay muchas informaciones que tienen a la gente clara, y déjame decirte que felicito al pueblo porque hay un comportamiento que no es normal. O sea, antes, para las épocas de elecciones, tú no querías ni siquiera salir a la calle, porque había un meeting que se te armaba en dos segundos y tus planes se te borraban ahí mismo, o tú no llegabas a ningún lado. Sin embargo, ha sido como muy organizado, los partidos se han portado muy bien, muy limpios, y que bueno, me encanta. Por lo menos no hay bulla, no hay desorden, no hay tapones por las elecciones. No se siente la incertidumbre. No se siente la incertidumbre, no se siente. O es que la gente está muy clara, o es que la gente... Sí, claro. Vamos, las cosas son y punto. O es que definitivamente hay un concepto nuevo que a la participación ciudadana le da el derecho de escoger lo que quiere hacer, y no lo obligan a escuchar, ver, promocionar, porque ahora antes era obligado. Si yo estaba en mi casa, acotado, y de repente... A las seis de la mañana, y tú no dormías porque eso era así, punto. Ya no pasa. Y qué bueno, qué bueno. O sea, eso es de aplaudir. Entonces, sí me ha afectado porque he sido muy bendecido, y tengo que darle gracias a Dios primero, y a todas las empresas que siempre nos han apoyado. Sin embargo. Sin embargo, esta vez, después de haber negociado con algunas empresas amigas, y digo amigos porque ya tú te vuelves familia, y cuando tú integras lo que haces con las empresas, que son quienes realmente participan para que estas cosas se puedan dar. Claro. He recibido más del 90% de las empresas cartas de, lamentablemente, después que habíamos negociado, después de casi tener un contrato firmado, no vamos a poder estar por el proceso electivo. No sé si es un temor, no sé si, gracias a Dios, se está llenando las funciones. Este fin de semana fueron tres funciones a casa repleta. Eso me da una tranquilidad. Pero por otro lado, me siento, no inseguro, pero espero que ese temor sea simplemente un temor del momento, y que todo vuelva a la normalidad. De siempre, porque vienen muchísimas actividades, todas unánimemente, después que pasen las elecciones, cuentan con nosotros, cuentan con nosotros. Claro. Y yo quisiera que ahora contara con ellos. No, pero tranquilo, que todo obra para mí. ¿Vamos haciendo esta producción para las madres? O sea, específicamente para madres. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Mira, lo más chistoso y a la vez también hermoso es que son historias verídicas, vividas, llevadas a un teatro. Y obviamente el teatro las pone más grandes, las pone más chistosas o las dramatiza más. Y entonces, cada vez que las madres o los hijos que han vivido esa experiencia, escuchan o ven lo que está pasando en la obra, la cara es un poema. Y van donde a mí me dicen, ¡Toma, Edita, es un poema por mí! Y me dicen, ¡Porque yo te conté a un día! ¡Ay, Dios mío! Tú tirando a la gente para el medio ahí, Frank. Lo que no sabe la gente es que nos pasa a todos. O sea, lo que nos pasa con las madres protectoras, por ejemplo, que es una de las escenas, que es la primera, que es la de mi sobrino María Arturo, que es mi hijo realmente, María Arturo Hernández. Y está precioso en la obra, él la está comiendo. Y la obra se llama, por Dios, mamá, es una mamá que lo llama a cada cinco minutos. ¡Rena, suena el teléfono! En medio de la oficina, en medio de una reunión, lo pone loco, lo llama, pasa a ver si se lleva una sombrilla, pasa a ver si comió. Lo que hacen las madres protectoras. Pero lo que no saben es lo que produce al ser humano eso. Y la gente se va identificando. Y yo quiero que tú veas la cara. ¡Eso fue a mí! ¡Eso fue a mí! Claro, porque aquí no queda de otro. Todo el que tiene una mamá gallina, que vive con esa llamadera, se va a sentir identificado. El segundo sketch, que es parte de la misma obra, que se llama Embarazados, lo hace María Jesús Vargas, también mi sobrina, le ponen a picar a la familia. Ah, pero te... Y hay que ponen a picar a la familia, ¿sabes? Y Brian Delena, que aparte de actuar maravilloso, es el director y, mira... Se la come con yuca. No, no, no. Diría María Dalia. ¡Dó, dó, 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 dó! Es una locura. Es una historia de una pareja de esposos que apenas tiene dos años de casado y van a dar a luz por primera vez. Se encuentran en un hospital colapsado, donde todo el mundo está dando a luz. Y la dulzura y el sueño se vuelve. El dolor te hace hacer cosas, decir cosas y crear cosas. Y ver durante todos los ensayos esa creatividad, la verdad, que fue muy, muy, muy divertido. Muy divertido. ¿Qué ha, pero? Y la tercera, que vuelvo y repito, es una sola obra con tres sketchs. Es con mi hermana, Adeliza Pantaleón. Yo le digo, mamá, me dice, y Vicky Comas, que hace de una monjita, es una señora abandonada en un asilo. Y digo abandonada porque la cultura nuestra todavía no tiene el concepto de separar a la familia. Quizás fuera de aquí, en Estados Unidos, en Europa, es muy común que tengan lugares donde están los papás y bien preparados y bien cuidados. Pero para los padres, irse a un sitio en este país todavía se sienten abandonados. Tienen unos pequeños cruces de Alzheimer y ya tú te puedes imaginar lo que pasa ahí. Ay, Dios mío. ¿Y cuál ha sido el bobo más retador de trabajar con tu familia? O sea, con tus dos sobrinos y Adeliza viene siendo una hermana para ti. Que se sienten acusados a veces, tanto María Jesús como Mario Arturo. ¿Cómo acusados? Porque me dicen, tío, ¿pero qué? Yo tú no lo oprime así. Es a nosotros. Claro, ustedes son los que yo tengo que darle duro. Su cacaso, porque ustedes no me van a hacer quedar mal. Mire, carajo, ustedes son locos. Oh, no, señor. ¿Y es la primera vez de ellos actuando? No, no, para nada, para nada, para nada. Y hemos hecho cosas juntos, mías y también cosas que yo he escrito para otras personas, pero a ellos siempre los de su pellico y ellos van y le cuentan a los papás, pero mami, pero tío, con nosotros es que más fuerte. Y con ustedes, ¿qué voy a hacer? Qué bueno, claro. Para que no se sienta que hay un nepotismo ahí. Primero, eso. Segundo, para no marcar diferencias. Y tercero, porque yo necesito que la familia quede bien. Claro, es verdad. Eso es sumamente difícil, sumamente difícil. No, y que después, ah, ¿por qué sobrino? Entonces, mire, no. Claro. No hay favoritismo. Cuando ustedes la vean y no, y lo voy a decir como un papá orgulloso, pero la verdad es que cuando ustedes la vean y digan, ah, no, espérate, que se está hablando de cinco actores que son una maravilla. o sea, aquí no hay diferencia con ninguno. Son cinco máquinas. Bobos con el público. Bobos con el público. Porque tú sabes que los públicos son diferentes y los públicos también hacen la obra de una manera distinta, diferente. Es una obra interactiva de algún momento dado una de las escenas Se rompe la cuarta pared. Se rompe la cuarta pared y uno de los actores sale a escoger a una persona del público para que le ayude en el parto. Ay, 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 ay. Porque con el hospital lleno. Claro. Pero como una, como que se llama mula. Dula. Dula. Mula no. No es una mula, es una dula. Dula, dula, dula. Estaba cerca. Claro. Si es una mula, avísame porque wow. Yo he sabido de varios, varios musicales y óperas que llevan mula y caballos y hacen de las suyas en ese. Ay, 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 ay. Que hacen sus necesidades de por ahí. Wow. No, no, no. Esos choros son eternos. Increíble. Y entonces hemos tenido la experiencia que también es muy divertida pero a veces saca un poco al actor de casilla de cuando actúan. Ah, claro. Sí, pero tú sabes que uno tiene un artista adentro. Todo el mundo tiene un cantante adentro, todo el mundo tiene un bailarín adentro, todo el mundo tiene un actor adentro. Entonces, da brega a veces para la gente con la timidez y pues venga, sí, usted, usted venga, no sé cuánto. Y la gente hasta le aplaude pero cuando sube, se frisa. Ay, no. Puede pasar que se frise pero hemos tenido actores. Gente que nos quiere bajar. Y que meten diálogos. Y no, yo pienso, yo, ay, mamas. Y no se quieren bajar de ahí. Ay, 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 ay. Qué fuerte. Y alguna anécdota que te haya pasado. Por ejemplo, yo estaba en una obra de teatro el domingo y el sábado, sí, el domingo y hubo un muchacho que se puso malo que hubo que llevar, parar la obra y se pusieron, se puso malo y hubo que llevar una ambulancia. ¿No te ha pasado nada así? Bueno, en esta obra no pero sí nos ha pasado por ejemplo Mariposas de Acero que somos un equipo muy grande. Sí. Entre técnicos y actores hemos tenido sesenta y pico, casi setenta personas en escena y detrás de escena porque atrae otra obra. Claro. Entonces es un corre-corre donde los camerinos tú no te das tiempo y te cambias. Trujillo tiene un cambio que en menos de un minuto se convierte desde su traje formal al traje de general con Kepi y con todo y ese tipo de cosas es una locura. Y entonces yo sin pedirlo me he convertido hasta en el médico. ¡Fra! Se puso mal a uno, ve. Eso, inyecta a uno de respiración o lo que sea, se demayan, se me caen, no se me cortan y lo que decidimos tener es un centro o una ambulancia ahí afuera. Tener en un camerino un resuélvelo todo mientras sean cosas obviamente fortuita así que yo respetando a los médicos se puede resolver pero ha pasado. De todo. No, no, es que yo no lo puedo explicar. O sea, todos los días teníamos uno, dos o tres personas que se desmayaban, que vomitaban, que no veían, que se cortó un pie, que se les rompió un tobillo y tenían que seguir actuando como si nada y eso entablillando ahí mismo, Kepi, inyectando ahí mismo, bueno, lo que sea. ¿Qué, Frank? ¡Tú hay ronco! ¡Viene! ¡Vamos a aclarar! ¡Vamos a aclarar! ¡Ay, Dios mío, Frank! ¿Alguna vez si te ha ido la voz en escena? Claro. Mira, la ventaja es muchísima gente me relaja a mí y a Maridalia. Tú me oyes hablando y tú y ronco. Sí, se oye como raspado. Pero hay un polvo del Sahara y yo soy súper alígico al polvo y entonces si yo te canto tú vas a decir pero no soy así cantando porque coloco la voz. Es la diferencia de que tú tienes la garganta cerrada y obviamente hay días que no se puede. Pero la técnica de canto te ayuda definitivamente a resolver. no es lo correcto. Y te menciona Maridalia porque se burlan de nosotros. Ustedes vienen ahí. Y cuando vienen ¡Woooh! Mira, esa zarosa, esa zarosa cantando, dándole para allá. Pero eso te lo da la técnica y por eso es bueno siempre estar cogiendo tu clase de canto y sobre todo terapia de la habla a ustedes que viven de esto. Terapia de la habla para que esto le dure lo que le tiene que durar. Eso es así. Eso ayuda muchísimo. Ay, Dios mío. Fechas y a dónde podemos comprar la boleta. Mira, conseguimos continuamos ahora este fin de semana el día 9, 10, 11 y 12 los días 9, 10, 11 y 12 de mayo en Chao Teatro. Las boletas están en www.chaoteatro.com o en la misma boletería del teatro. Les aconsejo que lo hagan hoy. Hoy. Porque nos ha pasado que cuando la gente va y encuentra el soldado no hay forma de entrarlo. Entonces se me ofenden que mira que fulanita la hija de que se yo aquí. No hay espacio. Entonces por seguridad, por espacio, por respeto a la gente que ya está. No le podemos habilitar sillas ni mesas porque no se puede. O sea, cuando no hay, no hay. Entonces, por favor, estamos muy felices con esta reacción. Qué bueno, nos sentimos súper orgullosos. Sigan llenando las funciones. Claro que sí. Pero háganlo hoy, ahora. Aprovechen y métanse en la página porque ya quedan muy pocas. Las que más quedan son para jueves y domingo. Pero viernes y sábado ya está casi lleno. Ay, ay, ay. Qué bueno. Sí, bueno. Nos alegramos muchísimo. Bueno, un placer tener a Frank Seara aquí en El Paraíso. Tengue, 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 tengue. Música, tu música. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Bueno, ojalá que puedan seguir pidiendo la canción de Si algún día la ves, que era un merenguito de Sergio Vargas. Prometeme que si la ves. Ay, sí, qué chulo. Bueno, lo hicimos en Bachata, Daniel Santacruz y yo, con Arreglo de Richie Rojas, está en todas las plataformas y redes sociales. Sale una nueva que se llama Tú no sabes, que es un video de mi sobrino Mario Alejandro Seara, ahora, después de las elecciones. Ok. Y el disco nuevo viene pronto. Bueno, agradecemos a Frank Seara por estar en El Paraíso. y nosotros continuamos y volvemos en breve.